No se ha mirado el día de allá hasta acá. Ahí fue donde yo cogí uno esta mañana. El de ciento, 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 ciento tres, ciento cuarenta y cinco cogí esta mañana. ¿Para dónde? ¿Para buscar un griffen? Llévatelo papi, llévatelo. Yo tengo tu mieco por acá también botado. Tu mieco. Ya esta ahí más capo junior pa. Y es el doble del level del que tu tenías. Ah, canto lloro. Gracias. ¿Entiendes? Pero lo que te cuesta ayer es que el de vuelta ayer es que dijo que no nos te preocupara, que no necesitaba uno. Que vuelco. Si, marico. Ah, mire, ah, 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 ah. Era ñeta. Llévate el más capo junior. Está en casi doscientos. No, para allá de la mina te ayuda a bajarla. No, hermano. Yo le puse más capo junior. Cabrón, ¿dónde puñetas? Yo me acabo de ir. Cabrón, ¿dónde puñetas? Cabrón, ¿dónde puñetas? Aún calo el griffen, ¿dónde está? Ajá. Ah, este es más. El doble, no. El triple de la, ¿por qué esa? Ah. Yes. Viste, cabrón, ¿qué viste? ¿Entiendes? Pasos, pasos firmes concretos seguros, ¿me entiendes? Sí, cabrón. ¿Entiendes? Sí, cabrón. Sí, pues ya está, ¿entiendes? Esos fueron pasos firmes concretos, ¿me entiendes? Transparente. ¿Entiendes? Exacto. ¿Entiendes? ¿Dónde yo te garantizo? ¿Dónde te has dicho a ti? Que en este cubatrenio, ese Gentabi, va a hacer su trabajo. Ajaajajaja. Jajajajajaja. Jajajajaja. Después que ese Gentabi no caiga en las manos corruptas de Rivera, no pasa nada. Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajajajaja. A nosotros tambien, de verdad No, hay uno que en el rock es el wey, es el que tiene mil y pico de wey Es el para coger los metales No se